Buenas noches, aquí le estamos hablando de la zona del Estadio Tauichi Eilera. Del Estadio Tauichi, ¿cómo le va? Le pido por favor su impresión rapidito. Bueno, comentarle de que realmente estamos totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el técnico Gustavo Quintero. Creo que aquí hay un tema muy de fondo, fuera del futbolístico, que indudablemente que no deja de ser anexo al país, digamos, ¿no? Este tema donde se ve que los árbitros están totalmente favoreciendo a los equipos del occidente, donde se ve que hay toda una hinchada y que arroja cosas y no se les dice ni se les hace nada, donde por último termina la policía agrediendo físicamente a los jugadores, ¿no? Después de todo el maltrato psicológico que recibió durante todo el partido. Entonces, ¿en qué condiciones se puede esperar que nuestros equipos de aquí del oriente puedan salir adelante y tener buenos resultados? Realmente es decepcionante. Yo creo que no solamente el Club Looming, sino la dirigencia cruceña debería hacer una representación a nivel nacional para ver todas estas cosas. Es inaudito que se den y yo sinceramente lo único que le digo al técnico ahí es que tenga mucha fe, fe en Dios, que vamos a salir campeones y tenga en cuenta que al que se exalta, Dios lo humilla y al que se humilla, Dios lo exalta. Nada más. Gracias, Mauricio, por las palabras. ¿Qué opinas? La gente, por lo menos, amigo, está de acuerdo con vos y ve algo más. Te voy a decir algo que me dio un analista político porque se atrasó el vuelo hoy en la mañana y estuve toda la mañana en el aeropuerto, prácticamente en Cochabamba. Y estaba un analista político ahí, nos sentamos a tomar un café y él lo había visto el partido porque le tocó en Cochabamba y fue a ver el partido. Y él me decía, Santa Cruz necesita de un triunfo. Yendo a lo que vos decís, el otro contexto, que nosotros no nos metemos nunca, ¿no? Pero en el otro contexto, Santa Cruz necesita de un triunfo y va a ser muy difícil que lo logre, desde la perspectiva esta, de aniquilar que lo dejan lograr. O sea, él lo ve así como... Como que hay un tema... Por eso yo lo escuchaba... Pero hay que luchar. Pero yo creo que tenés todo para ganarlo. Hay que luchar igual, vos tenés que dar todo. Y después te dejas tranquilo de conciencia, por lo menos, ¿no? En igualdad de condiciones no habría ningún problema, no estaríamos preocupados de nada. ¿Estuvieras acá hablando del título? No, del título no, pero... Con contundencia la obligación. Con contundencia la obligación. Estamos hablando de gente... Yo digo, estoy perdiendo el tiempo de hablando de gente incapaz. Porque en el fútbol boliviano hay mucha gente capaz. Hay muchísima gente incapaz. Y yo tengo que perder el tiempo de hablar de gente incapaz. Que está dirigiendo una final en el fútbol boliviano. Entonces a mí me da, la verdad, que me da vergüenza. Me da vergüenza tener que perder mi tiempo, que para mí vale, venir a tener que hablar de esta gente que es muy incapaz, muy incapaz. Oscar Hugo Aparicio está en la línea. Oscar, ¿cómo le va? ¿De dónde nos llama, por favor? Del barrio Ramazzo. ¿Cómo está? ¿Buenas noches? ¿Cómo le va? ¿Lo escuchamos, por favor? Ayer yo salí con ese grupo de hinchas en el avión de la línea aérea. ¿De Aerosur? De Aerosur. Llegamos allá, hablando exactamente del partido, fuimos mal recibidos por la gente de Aurora. Tiraban botellazos, piedrazos, lo que... Entraban a su paso. Eso, como comentaba usted, a una chica le partieron la cabeza. Y a pesar de eso seguimos alentando. Tuvimos que salir cinco minutos antes del partido, cuando hizo el segundo gol Aurora. La policía se nos reía en nuestra cara. Había un grupito de antimotines que estaban cubriendo la zona del córner. Y la gente de nosotros mostraba los proyectiles que nos lanzaban, se daban la vuelta y se nos mataban de risa en nuestra cara. Estas cosas, aparte de lo bonito del fútbol, del folclore del fútbol, todo lo que se puede decir, ya pasan de lo castaño oscuro. Y es inadmisible, pues, que entre nosotros, ya bolivianos, ya nos llaman cámaras, nos estemos tratando así. Cuando vienen ellos acá, no pasan de insultos, tranquilos que estuvieran en la curva de Oriente el anterior domingo. Nosotros vamos, porque tenemos la piel más clara que ellos, ya nos tratan mal. Y ustedes saben muy bien que el racismo es mucho más notorio de ellos contra nosotros que de nosotros contra ellos. Está bien, gracias. Y, aparte, perdón, perdón, Gary. Sí. El profesor Gustavo, no me gusta a mí mucho un planteamiento cuando a veces uno se va a ganar tiempo o algo así, pero a veces cuando uno tiene que ganar, tiene que hacerlo con todo. Y hay algunos jugadores que no estaban enchufados. En el caso, no sé si estoy seguro, de Jaurey, en el segundo tiempo hubo un lateral, le llovieron los botellazos, y en vez de enfriar un poco el juego, no sé, si se está haciendo el tiempo, me parece que un jugador que estaba fuera del partido en ese momento tendría que, si se lesionaba, hacer lo que quiera, si es que se está haciendo tiempo. Bueno, gracias, muy amable, Oscar Hugo Aparicio. Ahora, este... Bueno, ese es el cuadro de tu situación. Está todo el diagnóstico. Ahora, vos tenés algo que no tiene Aurora. Y el equipo, el equipo es superior. No, por supuesto. Pero Aurora tiene algo que no tiene gloomín. Tiene la ayuda extra. Tiene fe. Convicción. Tiene la ayuda extra. Tiene la mano de Dulcich. No me van a decir que no tiene gran importancia. Bueno, pero también no es Superman. Es arquero. Pero esa pelota que le sacó a Gómez... Es fundamental, fue figura otra vez. Es fundamental, hace seis meses. Y uno por encima de la cabeza, si querés, vamos a ir al análisis. Pero esa no la atajaba nadie tampoco. No sé yo. ¿Quién está? Pero la de Gómez, la de Gómez, esa doble remate, José Lito, él da un rebote bien. Y es una pelota casi imposible de atajar. Sí, sí. El casi es porque él la atajó. Tiene un arquero que le debe mucho, mucho, mucho a Aurora. Muchos partidos le ha salvado. La verdad que la actuación del arquero fue increíble. A veces rosa lo increíble, ¿no? De que hay pelotas que es imposible y la saca, ¿no? Pedro está en la línea. ¿De dónde nos llama Pedro Salses? Hola, Gary. En el barrio Las Misiones, Gary. ¿Cómo le va a comer? Yo he hincho de Blooming. Sí. Por si acaso. ¿Sabes? Yo quiero opinar un poquito sobre lo que vi anoche. Me pareció que Blooming no planteó el partido como el partido acá, el local. Pudi fue a defenderse, planteó otro, puso a José Lito a otro lado. José Lito estaba muy lejos del nivel que habitualmente tiene acá. Y me parece que el planteamiento no estaba como debió plantearlo. Blooming fue a defenderse y sabemos que cuando un equipo va a defenderse finalmente toma goles, ¿no? Entonces me pareció de que no debió planteárselo así. Plantear el partido con un solo delantero era darle ventaja, porque significaría de que Aurora tenía más posibilidades de salir. Si se hubiese planteado el partido como se planteó acá, hubiese sido otra cosa. Y ¿sabes qué? A mí me parece que debemos ser más hidálogos en reconocer que Aurora jugó mejor. Que el penal fue penal. Si hubiese sido aquí, estoy seguro de que hubiésemos corroborado eso. Y los otros dos goles hay que... Podemos decir, Blooming se fue a atacar, en fin, y por eso nos metieron los otros dos goles. Pero se ve también una falta de actitud de los jugadores. Chaparelli, que es un jugadorazo, que lo admiramos siempre, tuvo su cuota aparte en esos dos goles. Fíjate, en las dos jugadas él se queda. En la primera no cabecea bien, y en la segunda en vez de ir a tapar el remate para el tercer gol, se queda ahí, ¿no es cierto? Entonces me parece que le faltó actitud. Y no me gusta, la verdad, cuando no somos objetivos en el análisis. Nos quedamos parados ahí y no hicimos lo que debíamos hacer. Yo creo que hay que aceptar. Aurora nos ganó bien y creo que debe plantearse de otra manera. Blooming creo que es más importante que Aurora. Yo te escuché amablemente. No coincido en nada de lo que decís. Nadie, nadie. Pero yo te escucho porque tengo que escucharte. No entiendo nada de fútbol. Yo creo algo. Blooming no fue superado por Aurora en ningún momento del partido. En otro partido. El encuentro se enrumba por un gol. Blooming se distrae, que ese es un error de Blooming. Se preocupa de pelear y no de pelearlo el partido. Y ahí viene lo otro, que es una consecuencia ya del descontrol que vivió Blooming para el resultado. Lo que pasa es que hay un problema. Cuando uno mira, o sea, analiza el partido a partir del resultado, y vas para atrás y no vas para adelante. No entiende nada. No, porque y eso es lo del Chaparelli, por ejemplo, en el primer gol el Chaparelli no tenía nada que hacer. La pelota le pasa dos metros por arriba. O sea, acá en el gol fue un golazo. No, no creo, no creo. Este tipo no creo que sea hincha de Blooming. No, pero tiene su visión del partido. Lo que pasa es que está dolido. Está dolido. Está dolido. Vamos. La verdad es que es hincha de Blooming y no creo que piensa así como es. A ver, a la pausa. Seguimos recibiendo llamadas. Vamos al corte rápido, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. Amigo, y ahora cuento.